El día de hoy en Pégate y Gana con el Pachá tenemos el honor de presentar a un joven dedicado, entregado, talentoso ante la sociedad dominicana. Este joven actualmente tiene una academia que prepara jóvenes dominicanos. Un joven digno de admiración, dedicado a... Dedicado al béisbol, a preparar jóvenes talentos. Un joven digno de admiración, una muestra de que sí se puede con esfuerzo y dedicación y disciplina. Es por eso y por sus grandes aportes a la sociedad que hoy Pégate y Gana con el Pachá reconoce a... Robert Valdés, con más estrella por siempre. Eso lo hicimos para que ustedes vean que nadie nace sabiendo. Yo le dije, tiene que equivocarte. Y yo me decía, ¿y por qué jefe? Porque tiene que equivocarte. Porque así mismo, junto a él, hay muchos jóvenes que no conocen el bateo, que no saben cuando te pasan unas retas a 90 millas, que no saben cuando tienen que tocar. Y viven equivocándose y equivocándose. De las equivocaciones viene la perfección. Ahora tú lo vas a hacer como tú tienes que hacerlo. Porque anteriormente yo te invité para que te equivocaras. Porque el paso del día, de las semanas y los meses, la práctica hace la perfección. Márchale que voy a ti. Un joven... Tranquilo, Pachá, ¿qué pasa? Un joven digno de admiración. Un ejemplo de que sí se puede, con mucha pasión, dedicación y disciplina. Ataca. Es por eso que... Pégate y Gana con el Pachá reconoce a Robert Valdés como estrella por siempre. Porque nadie nace sabiendo. Yo era peor que ella en Santiago. Cuando yo surgí en ritmo del sábado, decía Juan Luis en Radio Azul, y un grupo de jóvenes, pero... Pero es que el Pachá era el peor. Pero ¿y cómo fue? Muy sencillo. Dios puso favor y gracia en mí. Como Dios la va a poner sobre ti. Pero tienes que buscarlo. Porque él toca la puerta y llama. Y si tú abres la puerta, tú lo invitas, él te abraza. Porque el poder está en Cristo Jesús para mi ser. Por eso, Robert, hoy es premiado. Porque lo logró. Al igual que yo. Porque yo, al igual que Robert, somos los mejores. Robert Valdés. Nació en el ensancho al Marrosa, Santo Domingo Este, República Dominicana. Es hijo de los señores, Juana Luperoni y Roberto Valdés. Su familia, además, está integrada por su hermano menor, Jean Carlos Valdés. A la edad de tres años, Robert comenzó a asistir al play, a tomar prácticas junto a su padre. En el año 2004, su padre, Roberto Valdés, fundó la Academia Valdés en el Club Mayno Bobadilla. Siendo el principal motivo de la creación de esa liga, desarrollar a su máxima expresión las habilidades de su hijo. En ese momento, contaba con tan solo doce años de edad. A los trece años, Robert Valdés comienza a mostrar habilidades élite con su bate. Llegando a participar en importantes eventos como RBI. Donde su primer año en ese torneo, participa como jugador, destacándose como MVP. Y obtuvo un segundo lugar en cuadrangulares. A los quince años de edad, retorna a la Academia Mackey Moreno. Ya con la finalidad de trabajar rumbo a una firma profesional. En julio 5 del año 2009, firma con los Piratas de Pijar. Por un bono de ciento setenta mil dólares, mostrando su bate como herramienta principal. En un momento juega con el equipo de los Diamantes de Arizona. Donde demuestra sus capacidades en cada juego. Llegando a ser el MVP del equipo. Siendo luego, estos quienes lo recomiendan con los White Shots. Que en esa época, buscaban jugadores. En el año 2020, inicia el proyecto Academia Valdés de Pequeña Liga. Y lamentablemente, a los tres meses de iniciar la Academia, el mundo se vio azotado por la pandemia. En la actualidad, Valdés sigue ofreciendo su servicio al más alto nivel. Siendo considerado su complejo como el más grande y moderno centro de entretenimiento del país. Por su aporte y liderazgo al deporte de la República Dominicana. De Gatigana con el Pachá reconoce a Robert Valdés como una estrella por siempre. Dios es maravilloso. Y muchas veces mis hijos me cuestionan, papi, ¿por qué es que tú vas a afanar tanto? ¿A montarte un avión? ¿Por qué trabajas una semana en vez de estar con nosotros? Yo le digo, mi hijo, Dios nos trae a este planeta Tierra con un propósito. Cuando Dios y la vida me da la oportunidad en este programa por más de 12 años, Pégate y llana con el Pachá, Alma y Voz del Pueblo, cada sábado, una a cuatro de la tarde. De reconocer y valorar gente como tú, Robert. Que sirven de prototipo, de motivación, de estímulo. Porque allá afuera hay muchas necesidades. Yo hablaba con esa estrella de la comedia, Chanel, que me trae a Oja 21, hace unos minutos atrás. Y él me decía, ¿cómo tú lo haces? Yo le decía, bueno, Dios pone gracias y favor. ¿Por qué tú no se puede hacer solo? Gracias, Robert. Gracias por sacrificarte, por entregarte. Y por ser hoy por hoy un ejecutivo empresario que firma jóvenes, CEO con tu academia, estuviste en la Liga Rookie, te firmaron, no te diste por vencido. Y estamos muy orgullosos de ti. Felicidades, hermano. Muchas gracias, Pachá. No quiero empezar sin antes darle la gloria y la honra a Dios, sin él nada se puede. Gracias a ti por el reconocimiento. Y así es como tú dices, Dios no pone gracia, no pone un don, nosotros tenemos que caerle atrás. O sea, siempre haciendo algo diferente, siempre dando la milla extra. Y como ya bien tú sabes, firmé dos veces. A veces hay muchos jóvenes que firman y cuando los dejan libres, creen que el camino se acaba. Y siempre hay que tener un plan B en la vida y algo en qué aportar en esta sociedad. Mira qué interesante el planteamiento que hace Robert. Te firmaron, ¿verdad? Cosas de la vida, te dejaron libre. Frustración. ¿Quién fue la persona que dijo, no, no, Pérate, tú estás joven, tú puedes? ¿Cómo dentro de esa oposición, si es el término más adecuado, o esa frustración, o no poder seguir en el camino hacia las grandes ligas, hace que Robert, con su conocimiento de toda una vida, logre transmitir ese conocimiento a nuevos valores que sí han llegado de tu mano a grandes ligas, Robert Baldés? Te voy a decir cuál fue la palabra que encendió la chispa. Cuando a mí me dejaron libre, Pachala, la primera vez, en Los Piratas, yo tenía apenas 18 años y mi sueño era llegar a la Grandes Ligas y eso. Cuando me dejan libre, la primera llamada que hago es a mi padre. Y le digo, guau, papi, mira, me acaban de dejar libre, ya no voy a poder cumplir el sueño de jugar en la Grandes Ligas. ¿Y tú sabes lo que me dijo mi papá? Mi hijo, tú eres Grandes Ligas en lo que tú te propongas. Así que tira para adelante. Tú eres Grandes Ligas en lo que tú quieras. Y luego de eso, duré un año en el béisbol todavía. Otra vez conseguí otra firma con los Chicago White Sox. Otra vez me dejaron libre. Y ahí viene la palabra que utilizo, que no importa las veces que te caigas, es cuántas veces te levantas. Y tuve un proceso muy fuerte. Fui a los Estados Unidos siempre con la idea de ser alguien en la vida. Y en el 2016 se me ocurrió la idea de formar una academia donde inculquemos valores, donde demos educación, donde hagamos algo diferente y un servicio personalizado. Y nació en el Club Coanca, en el 2016, nació ahí Valdés Hiring Club. Y ahí empezamos a entrenar a los niños, la voz se fue regando, ya hicimos muchos planes personalizados, abrimos inscripciones para los profesionales. Y gracias a Dios, a la dedicación que tuvimos, y haciendo las cosas con amor y compasión, la gente nos ha dado un apoyo increíble. Cuando habla Robert de esa academia, ese estímulo de tu padre, miren lo que son unas palabras de motivación y de aliento. Yo tengo una diferencia con un compañero de la mega, porque llevó a su hijo y en un momento dado le dijo, ¡Tú serás tan bruto, muchacho! Y lo agarré por la mano a ese amigo locutor, le dije, ¡Vaca, tú estás marcando ese niño! Ese muchacho de la vida entera va a ser bruto. Yo fui por detrás y le dije, ¡Wow, papi, tú serás inteligente! Y él se turbó y se confundió porque su papá le había dicho que él era bruto. Y yo un desconocido, pero tenía una ventaja, que el muchachito me admiraba. ¡Tú serás inteligente! ¡Wow, qué versátil! ¡Tú eres, qué dinámico! Esas palabras que te dijo tu padre, fue de estímulo, de motivación, usted es un grande liga. Las palabras marcan a los niños. No le hable negativamente. Si es feo, no lo diga. ¡Ay, mira qué camisita más bonita! Se le quedó una materia. A mí me quedaron tres estudios para que pase. O sea, te marca. Mira cómo ese padre fue el gran motor para que tú acelerara ese carro. Y siquiera, mira cómo Robert tira su academia. Mira cómo hoy un empresario ejecutivo. Y no hay grandes ligas, pero cuando viene a ver, gana más que mucho grandes ligas. Dame cinco nombres de peloteros que van a tu academia a practicar. Grandes ligas duros. Juan Soto. Dos. Gregory Polanco. Tres. Cristian Pache. Cuatro. Stanley Mar. Cinco. Mel Rojas. Abusador. Y faltan. Lo que pasa es que me dijiste cinco. Porque esos grandes ligas van donde ti. Porque confían en ti. Porque te respetan. Porque te admiran. Porque saben una academia decente. De gente buena y valiosa. O sea, y porque tú, al que no le da no le quita. Al que no le hace un bien no le hace un mal. Inmediatamente hay un problema. Nadie pasa por ahí. Entonces eso es digno de admiración. Eso es digno de respeto, Robert. Y hacerla, como yo le digo a los muchachos y a mi equipo de trabajo. Hacer las cosas con amor. Todo lo que usted hace con amor y pasión es imposible que no salga bien. Cuando usted hace la cosa pensando primero en el dinero y pensando en hacer la cosa medial ganariamente no funciona. Cuando usted le pone empeño, cuando le pone pasión y pone a Dios sobre todo. Primero Dios y después el amor que usted le pone a diario, la cosa funciona y usted tiene éxito. Robert Marabueja, aquí. Ese negocio tuyo es un negocio... El béisbol es de Dios, pero el negocio es del diablo. Yo tengo un vínculo de amistad. Él dice que yo soy su hijo. Y yo digo que él es mi papá. Una vez yo debía y dije aquí, una vez, ¡debo tres meses! Miren lo que es la verdad, señores. Y Dios se maneja por senderos misteriosos. Y nosotros, los seres humanos, queremos que Dios baje del cielo y no hable. Yo debía tres meses en este canal. Que yo no sé cómo me aguantó Don Luis García, porque hay que deber un mes lo saca, que no juegan. Y yo dije en el aire un día, yo tres meses, no sé si el resultado que viene hasta en el aire. Y me llamó Ramón Peña. Digo, Federico, yo te vi en el programa de que tú debes tres meses, ¿verdad? Y yo, sí. Mándame un mensajero, una gente, ¿cuánto que tú debes? Y yo pago doscientos cincuenta al mes. Son quinientos. Y yo le dije, ¿mándalo a buscar? Porque dije la verdad. Sea quien es usted. Si usted nada más tiene dos camisas, póngase esa dos camisas. Si usted nada más tiene un zapato negro, póngase ese zapato negro. Sea usted mismo. Porque si Dios quiere que alguien te ayude, y tú privando en comerme. Digo, yo te he pegado un maldito Instagram, te vas al aeropuerto de Jablador, de un taxi, de que voy de viaje. Y te devuelves para Bellas Juana, de Jablador. Como hace mucho en Nueva York, que a la quinta avenida, aquí estoy comprando de Jablador, y no tengo ni para el tren. A ti te ha acompañado la verdad. Ahí está tu autenticidad. Por yo haber dicho que debía tres meses, me lo pagó Ramón Peña. Porque dije la verdad. He preguntado y he cuestionado mucho sobre ti. Me dicen que tú eres muy derecho y que eres muy recto. Es un negocio tan sucio. La gente sabe que un muchacho tiene 21 años y le ponen 16. Y si le dan tres millones, le hacen dos cheques y le dan uno por la baja. ¿Cómo anda esa mecánica, Robert? Del engaño, recientemente que volvieron un millón y pico a unos muchachos, porque de que la edad no era. ¿Cómo es esa mecánica, Robert, dentro del marco del béisbol de las grandes ligas y las firmas? Bueno, en mi caso, yo siempre le pido a Dios que me dé sabiduría y discernimiento. Siempre hacer las cosas bien. Todas las cosas malas que usted haga, tarde o temprano se descubren. Y yo creo en la educación, yo creo en la disciplina. Y creo que si de mi parte siguen saliendo jóvenes como yo, que queremos inculcar educación y disciplina, nosotros vamos a hacer las cosas diferentes. Aquí tenemos dos de los muchachos que fueron parte fundamental de lo que es la academia. ¿Dónde está la academia, Robert? ¿Dónde se ubica? Si yo tengo un primito, un amiguito de Nueva York, alguien que quiera venir, yo le mandé un pavo de muchachos a Luis Polonia, Luis, Luis, y lo firmaron y picamos, porque hay gente que se lleva a mí, al hijo, al papá de Robinson Cano, le mandaron como tres. Porque la gente se acerca a mí, donde Johnny también, en Bancola, yo firmaba un pavo de muchachitos y he picado, pero como que no le he puesto atención, a diferencia de Watson Brazo Bank, que ha hecho un negociazo con eso, Watson ha picado. Esto, muchachos, ¿qué pudieron hablar de nuestro hermano Robert? Mi papá, todo, todo, de verdad, desde cero, me dio el apoyo, me dijo que yo podía, y como siempre he dicho, y lo retengo, la gloria de Dios. Una persona que admiro muchísimo, él sabe que siempre se lo, no se lo digo con palabras, pero se lo demuestro con mis hechos. Y es lo que siempre le digo, siempre agarrado de hoy, que hagamos las cosas bien, y que nos mantengamos siempre agarrados del que todo lo puede. ¿Algún muchachito que quiere incursionar, que quiere aprender, que quiere ir a la Academia de Robert, Valdés? Nosotros estamos ubicados frente a frente al antiguo Manres, en el kilómetro 12 de Jaina, dentro de Liga Centro. Nuestro Instagram, Valdés, Rayita Bajo Giren Club, y nuestro número de contacto, 829-756-819. Ahí le ofrecemos todos los tipos de planes, de bateo, de defensa, de picheo, gimnasio. Y si el muchachito tiene talento, también lo trabajamos para su firma. Bien, amigo fanático, el equipo de los Tigres del 6, en este gran encuentro histórico, el pronóstico de que Fernando Tatis Jr. podría participar en este último partido, en el tercero varia, con las estrellas orientales. Albatre a Robert Valdés, en el Pichimbo, el Pachá. Aquí viene la herramienta, por la bajita, Montecarlo, un sabor único, el auténtico, placer de fumar, no se ponche, toma ponche, crema de oro, el verdadero ponche. El Pachá, con un averaje sorprendente, 1.5, no ha perdido un partido, porque en el zapito hay un batazo largo, la bola se va, se va, se va, se va. ¡Quítense del medio! ¡Porque ahí viene! ¡Ahí viene el robo de Robert Valdés! Felicidades, hermano, Dios te bendiga, gracias. Mierda de decir, una verdad, gracias. A partir de hoy, va a coger tu pena conmigo. Y qué no sé, amigos, muchachos. ¡Ah, yo estoy reprogramando mi mente! Atención, merengueros dominicanos, me le quité. 30 años perdidos. No, no, de verdad, ¿tú sabes lo que es Nila? Yo no puedo llamar un merenguero, amigo mío de 30 años, que me vaya a buscar al aeropuerto. ¿Vos qué queda aquí? Yo no sé. Bueno, tal vez que ni te voy a buscar, o Caki Vargas, o Silvio Mora, o Sergio. Yo lo di todo por el merengue. Y lo di todo por ellos. Por esas manos, pasaron todo. Y para que Rafa Rosario venga aquí, y me toque cuatro merengues, yo tengo que resale diez padres nuestros. Pero la vida no hay quien lo entienda, Mierda. Yo no soy amigo de Toño, ni tú eres amigo mío. Y Toño ha venido aquí cuatro veces en tres años. Cuatro veces. La vida no hay quien lo entienda. Fernando Villalobos, en el Torito. Pero los Rosarios tienen tres años de show aquí, en este canal. Bueno, en Colovisión Fuera. Y no viene. Mi hermano Rafa. Es la vida, no hay quien lo entienda. Pero la vida es tan rara, que yo en Castillo tengo una emisión dominicana en telemicro, y nadie lo ve. Se puede quitar la ropa y nadie dice nada. Pero aquí yo digo, dos cositas, y todo el mundo está hablando de eso. Porque la marca. Este es el rostro más conocido, este. El rostro más conocido en la animación, en la historia de la República Dominicana. Porque un momen viano, nicaragüense, argentino, no conocieron a Freddy Barajoy, el más grande de todo. Eran otros tiempos. El rostro más conocido en la historia de la animación de la República Dominicana ante el mundo. Pregúntale a un mexicano por Jackie Núñez, ahora pregúntale a él por el Pachá. Univisión, Telemundo, La Mega, Latino, Mix. No soy yo. Lo dicen los del país en Miami.